Si tú buscas un ser bueno no vengas a mí, porque no tengo esa virtud Si lo buscas rico, fascinante, no soy yo, yo no he triunfado un solo día de mi vida No darás jamás la mano a un tipo como yo, ni por supuesto el corazón Porque escucho los sentidos, no los sentimientos, así que niña no te enfades que te diga la verdad Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente en la vida como en el amor Me fracaso el día en que cualquiera escribirá palabras bellas sobre mí Cualquier chica hablará de mí con ilusión, se mezclarán abrazos, flores y mentiras No más lágrimas ni te preocupes más de mí, porque muy alto volaré Yo he reprochado tanto que hasta a Dios yo le mentí Que es perfectísima bondad, pero me puede perdonar Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente en la vida como en el amor Y si ya sabías cómo era, ¿para qué te fuiste a fijar en mí? Y una nube que revuela baja y vuela ya, va y me envuelve sin sentir Y me arrastra sobre un laberinto de placer Y no me canso de seguir gozando más Yo no quiero ya volver de nuevo a ser honesto, me avergonzaré de mí Más la cosa que me hace recapacitar Es la voz tuya que me llama enamorada cual jamás Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente en la vida como en el amor Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y no me arrepiento Antes recomenzaré He reprochado como un charlatán siempre mentido Y aunque nadie lo haya sabido, porque la única ha sido tú Sé que he defraudado muchos en la vida Y a la postre he sobrepagado una lágrima de más Bueno pues ahí está esa canción Sé que bebo, sé que fumo con mucho cariño para todos ustedes Espero que le hayan gustado, que les haya gustado más que nada Y pues ya saben mi gente linda Nos veremos en la próxima, que Diosito los bendiga a todos Pro pa' adelante, para atrás ni pa' agarrar vuelo Hasta pronto, gracias